a mí lo de esa celebración al final del partido tirando parte para arriba porque que pasó ahí en este lanzamiento va a tirar para arriba y me salió así pero la preparación que tomas antes de entrar a salvar los partidos de aquí de dominicana incluso del clásico y de grandes ligas es diferente o siempre hace lo mismo siempre hago lo mismo siempre trato de eso de hacer lo mismo y no trata de cambiar seguir la rutina porque la rutina es que hacia uno como pinche los tigres del 16 un equipo estaba en rachado una buena racha ustedes no tan buenas rachas como ellos te enfocaste en siempre montarte en el primer lanzamiento siempre fue recta o siempre rompiente yo tiro cualquier picheo lo que me llega a la mente esos tiros y si son tremendos bateadores están calientes los muchachos y se paran allá competir yo traté de hacer lo mismo competir también los gigantes de San Francisco tu organización de Estados Unidos como valora tu presentación en el invierno pues bien ellos me dieron la oportunidad y me imagino que están viendo los juegos y gozándosela y viendo que estoy haciendo mi trabajo gracias a Dios pero claro esa gente está allá arriba ella te está tirando todo para arriba también pasa la temporada completa o un límite de entrada un límite de entrada y me paro y vuelvo ¿tú crees que si los gigantes llegan a un round robin tu estarás en esos play-offs aquí? claro que sigo, voy a estar ready para eso, para ayudar el equipo si me necesitan estoy ahí gracias a mi gracias